El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, aseguró hoy que no tendrá más opción que someter a juicio político al presidente Donald Trump si la Cámara Baja de Mayoría Demócrata lo aprueba. No tendría más opción que asumirlo. ¿Cuánto tiempo vayamos a estar en ello es otra cuestión totalmente distinta? Afirmó McConnell en una entrevista en la cadena CNBC. El pasado martes, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció una investigación de juicio político contra Trump a raíz de una conversación telefónica que el mandatario sostuvo en julio con su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, en la que pidió investigar a Biden y su familia por presunta corrupción en ese país. Bajo las reglas, se nos requiere avanzar el proceso si la Cámara va por ese camino y seguiremos las normas del Senado, agregó McConnell. La Cámara de Representantes, por su parte, necesita una mayoría simple de 218 legisladores para enviar los cargos de acusación al Senado, algo que parece factible dado que los demócratas cuentan con 235 escaños. McConnell, no obstante, aprovechó la ocasión para criticar al exiguo historial de aprobación de leyes por parte del liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes. Si fuese la presidenta Nancy Pelosi no querría entrar en las elecciones del próximo año, habiendo dicho que todo lo que hizo por el Congreso fue acosar al presidente e intentar sacarlo del cargo. La llamada telefónica entre Trump y Zelensky motivó que un funcionario, un agente de la CIA, según el diario The New York Times, presentara una queja interna que, tras una pugna política entre el Congreso y el gobierno, se hizo pública la semana pasada. Según la queja desvelada por el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el espía se quejaba de que el presidente está utilizando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses del 2020. El abogado del presidente insiste en que la verdadera historia es una teoría de conspiración que ha sido desmentida. Un asesor importante de la Casa Blanca dice que el responsable de todo es el Estado Profundo y un congresista republicano está señalando al hijo del ex vicepresidente Joe Biden. Ahora que los demócratas avanzan en una investigación preliminar de juicio político al presidente Donald Trump de cara a una posible votación para fines de año, los aliados del mandatario están tratando de varias formas de ver la mejor forma de sobrellevar la amenaza más dura contra su presidencia. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.